Quizás debamos llevarla a un doctor si no cambia de opinión. Así sabremos qué le ocurre. ¿Crees que funciona? Escucha, no te enojes con ella. Haré que salga de su habitación. Dafne. De acuerdo, te quedarás en casa. No irás hoy a la escuela. Puedes quedarte con tu mamá y pintar, ¿de acuerdo? Eso me gusta. Gracias, papá. Te quiero mucho. Mi niña querida, yo también te quiero mucho. Yo no sé cómo convencimos a ese pobre hombre, pero finalmente abrió las puertas. ¡Qué travieso eres! Ay, no puedo creer que hicieron algo así. ¿Por qué no me llamaron? Podemos ir otro día. Descuida. Es bajar. ¿Por qué me estará llamando? Porque no respondes. Puede ser importante. Hola. Didem, ¿puedes ir a la empresa? Debo discutir urgente un asunto contigo. ¿Conmigo?